Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos un día más, una semana más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos con una nueva edición de opinión y corrección de dibujos de suscriptores. Y hoy nuevamente con un vídeo opinión sobre dibujos de suscriptores. Si tú también quieres participar, simplemente debes utilizar Instagram, publicar tu dibujo utilizando un hashtag que dejo por aquí por la pantalla que yo voy a ir escogiendo, respetando una fila y los voy trayendo en un vídeo más o menos como este donde voy a dar mi opinión y voy a ir corrigiéndolos desde un punto de vista muy personal. Dicho esto, no me alargo más con el preámbulo y comenzamos. De David DJ08 nos trae este dibujo de Spider-Man en una pose muy característica del superhéroe en cuestión balanceándose por Manhattan, por Nueva York, un clásico. En este dibujo, y a pesar de haber un fondo, me enfocaré simplemente en el personaje, lo cual no está terminado lo que es el liner, lo digo por la tela araña que no está hecha y porque me falta información al interior del personaje, músculos, sombras, etc. Sin embargo, ya podemos sacar algunas conclusiones y hacer algunas críticas. Comenzaré por lo más flagrante para mí, que fue un poco lo que son las proporciones. Y es que sus brazos me parecen que están muy cortos en comparación al resto del cuervo. Esto más que todo pienso que es porque los ángulos no están funcionando. La posición de su mano izquierda no concuerda con el ángulo de su brazo. Y su brazo derecho simplemente es que está muy corto. Su pierna derecha, la flexión no se hace correctamente. La zona de la pantorrilla y tibia deberían estar más escorzados, más escondidas por lo que es su muslo. Podría sacar otros detalles, pero estos son los más visibles, los que más me parecieron evidentes. Y bueno, mientras se realiza un bucito rápido inspirándome de este dibujo, quiero añadir que Spider-Man es un personaje muy particular que adopta posiciones bastante distintivas, muy acrobáticas y contorsionadas, sobre todo cuando está balanceándose de edificio en edificio. Estas no son muy fáciles de dibujar, pero cuando lo aprendemos, todo se vuelve más intuitivo. Miembros muy escorzados, la cabeza por debajo de los hombros, a nivel de las rodillas, un torso muy inclinado hacia delante, etc. En este Spider-Man que nos ocupa hoy, su posicionamiento no está mal, del todo. Creo que la idea es buena, pero creo que le falta también algo de dinamismo. Yo le aconsejo a este artista trabajar un poco más lo que es la ley del contrapeso, y también los diferentes grosores del lineart para darle algo más de profundidad a la posición. Nico Gen27 nos comparte esta chica. Ignoro si es un personaje original o es una cosplayer real, si ha utilizado referencias o no, pero independientemente de todo esto, pienso que es un buen dibujo, un dibujo sencillo, con una buena anatomía aplicada, en todo caso en lo que respecta a su silueta. Viendo este dibujo y echándole un poco, un vistazo a sus trabajos, pienso que es un artista que ya está por lo menos encontrando un estilo. Ya te podrá gustar más o menos, pero no hay duda que se pueda apreciar un trazo medianamente experimentado. Honestamente, y a pesar de ciertos detalles mejorables, no se me toca corregir nada, ya que, y, como suele suceder, todo corresponde a un estilo artístico particular. Simplemente me limitaré a dar un pequeño consejo, y es explorar un poco más el tema de las texturas. Los dos puntitos blancos en la parte, en el seno izquierdo, me hace pensar que su traje es como una suerte de cuero o látex brillante, sin embargo, del otro lado no se representa de esta misma manera, con estas mismas características. Y también las líneas que representa el mallado que recubren las piernas, yo los haría un poco más discretos. Pero repito que estos son solo consejos, simplemente dar otra alternativa al artista. El dibujo tal cual como está, está muy bien realizado. Me hubiese gustado saber la escala de la foto, el tamaño real del dibujo. Me hubiese dado más información para hacer una crítica más acertada. A simple vista y viendo su liner, me parece que el dibujo no es más grande que un lápiz a la vertical. Unos 20 centímetros más o menos, que es el tamaño de mi boceto. Ya saben que entre más grande sea el dibujo, el liner tiene que ser un poco más complejo, más detallado. Y entre más lejos, pues sucede obviamente lo contrario. El liner se hace un poquito más simple. Bacurio Black nos envía este dibujo de una chica que él mismo dice que utilizó una referencia, pero que le adaptó a su estilo cambiándole ciertas cosas. A simple vista y analizando un poco su trazo, podemos intuir que es alguien que está en pleno proceso del aprendizaje del dibujo. Lo primero que pienso cuando veo este dibujo es que el artista trató de interpretar la referencia tal cual, sin preguntarse el por qué de estas formas, el por qué de la posición. Un poco como diciéndose, la pierna tiene esta forma, no sé por qué, así que me limitaré a dibujarla tal cual como la veo. Y hay una gran diferencia entre saber dibujar lo que ves y entender lo que estás dibujando. También veo mucho un efecto salchichón en lo que son los brazos y las manos. Terminaré aconsejando a este artista y sería perfectamente un tema para un próximo vídeo. El utilizar referencias no es solamente interpretar lo que ves. Hay un trabajo previo donde hay que preguntarse el por qué de las poses y las formas. El ángulo, si mi cabeza está de esta manera, cómo podría verse la clavícula o si mis caderas están en este ángulo, cómo podría colocar las piernas para que se vean coherentes. Una vez sepas entender todo esto, te será muchísimo más fácil interpretar las poses y terminar adaptándola a tu estilo. Me gustaría resaltar en esta parte del análisis el mérito del artista, que como he dicho antes, se encuentra en una parte intermedia de la curva de aprendizaje del dibujo, pero esto no le impide, por ejemplo, dibujar cosas que exigen un poco más de experiencia, como el aspecto de metal, por ejemplo. Y siendo completamente honestos, y esta es mi opinión, no le quedó nada mal. Jugend Aware nos comparte lo que parece ser un personaje original, un dibujo original que se encuentra empicado y en gran parte escorzado. Y al igual y como lo hice con dibujos anteriores, me concentraré en el personaje y no en los fondos. Aquí podemos destacar que el artista respeta un poco lo que es la ley de que todo lo que se presenta en un plano más cercano, en un primer plano, se ve más grande. Sin embargo, podemos ver ciertos problemas de escorzado y de ángulo que ya iremos viendo. Lo más importante al momento de escorzar es saber interpretar los volúmenes que no vemos, los que están disimulados por otras formas que se ven total o parcialmente. En la descripción te dejo un vídeo donde explico todo esto si te interesa. Lo que más me llamó la atención del dibujo son los brazos donde hay problemas de ángulo como de escorzado. Aquí vemos claramente la importancia de saber mapear. Esto nos va a permitir, entre otros, identificar el ángulo de una forma. Aquí esto no se tuvo muy en cuenta y lo podemos ver en los pliegues y en el corte final de las mangas, las cuales deberían estar mucho más pronunciadas. En esta posición, el escorzado debe ser mucho más evidente. Los volúmenes deben superponerse más. Su brazo derecho casi ni se vería por causa de su mano y el izquierdo podríamos prácticamente dibujar simplemente el hombro. El resto del cuerpo es un poco más de lo mismo, al igual que el rostro. Para concluir, quiero recordar que para saber escorzar bien, debes saber interpretar lo que no se ve para así poder dibujar lo que sí. Mi último consejo a este artista es que trabaje todo lo que vengo de decir, incluyendo también lo que es el liner y las texturas, especialmente la del cabello. Yuzuka, barra baja A, nos viene con un dibujo digital de un futbolista. Ignoro, si es un personaje conocido, si es un fanart de algún personaje célebre. Tiene un aspecto anime un tanto andrógino, por lo menos eso es lo que me parece. Por cierto, parece el uniforme del River Plate de Argentina con los colores invertidos. Algo muy de destacar, y este tipo de reflexiones ya la hice en anteriores ediciones, es que independientemente de su experiencia, es alguien que no tiene ningún reparo al momento de compartir sus obras, alguien que admite su nivel sin pena, sin sonrojarse, y es algo que yo valoro mucho en un artista. Dicho esto, ya enfocándonos en el dibujo, vemos un dibujo con un liner disimulado. Esto es algo que no es fácil de aplicar, y hay que tener muy claro el tema de los colores y las sombras, ya que es lo único que hará que tu dibujo tenga profundidad. También veo algunos errores, como por ejemplo la posición de sus brazos, los ángulos no corresponden con lo que el dibujo nos quiere decir, o su posición. Pienso también que hay demasiadas arrugas y pliegues azarosos en la camiseta, que no nos permite identificar ningún punto de tensión, y sobrecarga mucho el personaje. Tengo algunos consejos que decirle a este artista, y es que lo primero que trabaje con formas más orgánicas, que no tenga los ángulos tan duros, y que practique más con referencias para que al mismo tiempo estudie un poquito la anatomía simplificada. Aunque creo que en este caso particular, es más una cuestión de adquirir experiencia general sobre el dibujo por medio de la práctica continua, más que enfocarse en dos o tres aspectos del dibujo. En todo caso pienso que tiene las ganas, o por lo menos eso es lo que se le ve, así que no tengo duda que si continúa así en algún momento, todo esto se le hará mucho más fácil y se verá mejor. Emma Barra Baja G nos comparte lo que parece ser, según su descripción, un ingeniero. Algo parecido mecánico, un poco original, es lo menos que puedo decir. Quiero destacar para comenzar la composición general del personaje, su pose, la perspectiva y proporciones donde todo se me antoja correcto. Donde sí veo que hay ciertas cosas mejorables es en el aspecto general de las texturas. El liner menciona parte de los brazos mecánicos donde, bueno, deben aplicarse ciertas características para que tengan sentido. Que pasaré por alto ya que no me quiero eternizar ni enredarme con este aspecto. Por parte del liner lo veo un poco irregular. En ciertos sitios se puede ver claramente y por otros lados no, lo que da una impresión de que los colores no están bien echados. Que no estamos respetando los límites del liner y le da un aspecto un tanto desordenado. Por el lado de los colores y las sombras, todo es muy homogéneo. Vemos ciertos atisbos de sombra, pero al no identificarse una fuente de luz, todo se vuelve más complicado. Difícil de entender. Concluiré diciendo, y esto ya es una apreciación muy personal, que el artista se complicó demasiado la tarea dibujando este personaje. Y al tratar de abarcar toda esta información, pienso, se desvió durante el proceso. Algunas veces esto suele suceder y no solamente pasa en el dibujo. Un último consejo y esto va para todos los que están aprendiendo a dibujar digitalmente. Obviando el boceto y el liner, ten dos cosas en cuenta. Los colores y la fuente de luz para poder echar las sombras. A partir de estas bases ya puedes trabajar otros detalles como otras capas de sombras, o de luz, o cualquier otro detalle en el liner. Lo que tú quieras. Y ten muy en cuenta que en muchas ocasiones, con solo colores y una capa de sombra es suficiente. Sobre todo si tu estilo es manga o cómic. Bueno, hasta aquí voy dejando este video. Ya sabes, no te tomes esto muy a pecho, como una verdad absoluta, que no lo es ni muchísimo menos. Es simplemente una alternativa más para que puedas mejorar de ciertas formas tus dibujos. Y para entretener. No siendo más, me voy despidiendo. Ya sabes que si el video te gustó, me lo dejes saber con un like o un comentario que siempre ayuda en el canal a posicionarse y a llegar a más personas. Y si quieres apoyarme de una forma más directa, aquí abajito tienes el Super Thanks, que me ayuda mucho a seguirme motivando para seguir trayéndole contenido de calidad al canal. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, por haber llegado hasta el final de este video y nos vemos en próximos trabajos. Chao.